En Michoacán, elementos de seguridad pública estatal recuperaron seis vehículos robados, entre ellos cuatro de lujo, dos motocicletas y un jet ski con un valor superior a los cinco millones de pesos en una colonia del sur de Morelia. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó que estos vehículos están vinculados a la detención del operador administrativo de un grupo delincuencial del que no dio el nombre. Entre las unidades aseguradas, una sola, un vehículo deportivo rojo modificado tiene un valor aproximado a dos millones y medio de pesos. También fue localizado un automóvil modelo 72 con un valor aproximado de 300 mil pesos y dos camionetas último modelo. La dependencia estatal informó que en base a investigaciones se ubicaron tres vehículos con reporte de robo afuera del domicilio, por lo que solicitó una orden de cateo que fue obsequiada por un juez federal. Al ingresar a la casa se localizaron los otros vehículos que resultaron con reporte de robo. En boletín enviado, la Secretaría de Seguridad Pública aseguró que con esto prácticamente queda desmantelada una organización delictiva que se dedicaba al robo de vehículos de lujo. Todo lo recuperado fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación. Con información de Eliseo Caballero, Informa, Cuasar TV.